¿Qué es el problema principal de las ciudades y de los coches que invaden las ciudades? Pues el problema principal de las ciudades y de los coches que invaden las ciudades es que los coches van vacíos la mayor parte del tiempo con únicamente un conductor. En Madrid de media hay 1,3 conductores por coche cuando vamos mirando por las calles. Por lo tanto, si somos capaces con la tecnología, como tenemos UberPool en otros países, de juntar a más gente en menos coches, podemos reducir la congestión y la contaminación y hacer ciudades más habitables.